29 minutos, tenemos a la línea telefónica a Fran Félix. A Fran Félix, sí. Fran Félix, hermano y amigo, ¿cómo estás? Buenos días, Eury, ¿cómo tú estás? Fran Félix llamó Jairo, un interactivo que llama siempre al programa, y dijo que... Jairo Ortiz, amigo de él. ...que tú habías renunciado del ministro... Conocco a Jairo. Sí, que tú habías renunciado como viceministro de Hacienda, y entonces nosotros recibimos información diciendo que no, que era que te había sustituido. Que había renunciado, pero dile por qué. Que había renunciado porque tú eres el jefe de campaña de la candidata Jacqueline Ortiz. Eso lo dice tú. En la campaña pasada, no lo dijo Jairo. Ah, Jairo lo dijo así. Y que cancelaron entonces, estaban cancelando a toda la gente que tú nombraste. ¿Cuál es la realidad de tu situación, Fran Félix? Mira, Eury, primero saludo a ti, hermano, a Julio, a Melton, Marielena, Yolanda, Holly y José Lalu. Sí, saludo. Saludos a todos, lo escucho siempre. Gracias, hermano. Excelente programa y lo felicito. Yo siempre dije que tú eres un hombre que da la cara, por eso te llamamos. No tengo razones para esconderme, nunca lo he hecho. Así es. Y esta no será la oportunidad de hacerlo. Mira, yo nunca le voy a renunciar al señor presidente de la República. Ese es mi presidente, es lo primero. Ok. Oíste, Jairo. No tengo razones para hacerlo, es lo segundo. Tienen que entender que hay un nuevo gobierno. Independientemente de que el presidente de la República se religió, hay un nuevo mandato de cuatro años, ¿es correcto? Correcto. El presidente hizo unos cambios que tiene todo el derecho de hacerlo, porque tiene que mover, es lo que el pueblo está pidiendo, que se mueva la cortetera. ¿Es así o no es así? Así es. Salieron 41 nombramientos de viceministros, de directores, de sus directores, y demás funcionarios del Estado. Yo simple y sencillamente voy a otro lugar donde el presidente entienda que yo le puedo servir como lo he hecho hasta este momento. O sea, eso es algo normal y natural. Eso no tiene nada que ver con la campaña, ni mucho menos. Es verdad que yo fui el director de campaña de la compañera Jacqueline, que fue la más votada del distrito, del PLD. Pero las razones que él expone entonces no son como le estaba exponiendo Jairo en principio. Es que las razones que están exponiendo son puras especulaciones. Yo no tengo razones para renunciarle a mi presidente, y mucho menos en esta oportunidad. Que repito, se mueven los funcionarios, es una cuestión natural. Lo plantea como un cambio rutinario, o sea, del momento. Una pregunta, ¿descartado el que hubiese algún tipo de irregularidad? Bueno, si hay alguna irregularidad, yo no la conozco, no la he visto, que alguien la presente. ¿Nadie le ha hablado de eso? No, es que no hay razones, te repito, María Elena, no la hay. Además, si tú eres el administrativo, es normal que el que llegue ponga un administrativo acorde con él, en el nuevo ministro, eso es algo natural. Lógica y natural, y el presidente tiene el derecho, en cualquier momento, a mover, a promover, o a nombrar a alguien. El presidente es el jefe de la administración. Es decir, no hubo tal renuncia como dijera Jairo ahorita. No, bueno, si hay un documento que lo presenten, no. Bueno, ok. Eso es leyenda urbana. Exacto, ustedes saben que estamos llenos de la política y hay muchas fábulas. Y es una forma también de mantener, quizá, vivo algún tema que se quiera, o no sé, no quiero ahora especular. Pero eso es simple, busquen los 41 decretos, el decreto donde se designan 21 ministros y sus directores, o algo así. Sí. Que salió el lunes pasado, o el marzo. ¿Qué dice el decreto? Se designa como viceministro técnico-administrativo a otra persona. Ok. Y en tu caso, ¿te mandaron a una nueva institución? Bueno, acuérdate, Julio, que ese es un derecho que le asiste al señor presidente. Sí. Yo estaré donde el presidente entienda que yo le puedo servir, como lo he hecho hasta ahora. Y estoy seguro que va a ser así. Ok. Yo soy un hombre del PLD, yo soy un hombre de Danilo Merina, yo soy un hombre de Simón Lizardo. Eso no es un secreto para nadie. O sea, es que yo tengo que aportar que, o sea, coordino la Comisión Debedores de Hacienda. Sí. Y tenía que ver a Fran Félix con frecuencia en cuando se abrían los sobres de las licitaciones, de las comparaciones de precios. Y él siempre fue extremadamente colaborador con la Comisión Debedores del Ministerio de Hacienda. Así que, de mi parte, yo vi siempre todo muy correcto. Bueno. Por si sirve de algo esa opinión. Bueno. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, muchas gracias, Fran. Muchas gracias. Siempre a la orden. Bien, pues, a Mauri. Gracias. Gracias. Gracias.